Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video. ¿Qué son los costos de producción? Nos preguntamos siempre en las empresas, digamos que en las industriales realmente es donde tenemos todo el tema de costos de producción y nos preguntamos qué son, para qué sirven, eso digamos qué significa. Costos de producción es el desarrollo y análisis del proceso productivo, o sea, todo lo que me lleva a mí a hacer una producción de un producto en una empresa donde los procesos, las personas y todos los elementos necesarios para elaborar un producto se unen y presentan el valor de producción, es decir, el costo de producción. Entonces, es la suma de tres elementos particularmente. En el proceso incluyen las personas, que es donde yo, digamos que, determino el costo de la mano de obra, los elementos necesarios donde están los elementos necesarios, que son la materia prima, que es lo que efectivamente necesito obligatoriamente para elaborar mi producto, y algunos elementos adicionales que son necesarios, pero no son obligatorios para el desarrollo de este producto, que son los costos indirectos, que me interfieran en el proceso, que lo necesito, pero que no son necesarios para elaborar el producto como tal. Entonces, a eso le llamamos costos indirectos de fabricación. Y la suma de esos tres me dan el costo de producción. Este valor es necesario para analizar la productividad de la empresa, es decir, qué tan costoso o qué tan económico es el proceso de elaboración de un producto. Este dato será la base para establecer el precio de venta y confirmar qué tan competitivo es el producto frente a los competidores. Entonces, aquí es donde yo entro a determinar qué tan rentable es, digamos, que realizar un producto, o qué tan rentable me sale al final de pronto decir, no, yo no me dedico a producirlo, sino simplemente me dedico a comercializarlo, que al final, en costos, me puede salir más económico. Pero sin poder realizar este proceso, yo no puedo entrar a hacer una evaluación y determinar qué me sirve o qué no me sirve. Digamos que esa es la base para poder determinar, digamos, que mi precio de venta y saber cuánto va a ser mi rentabilidad. Con los costos se podrá desarrollar una toma de decisiones de corto, mediano y largo plazo. Dependiendo de cómo vaya creciendo, digamos, que la compañía y cómo vayan mejorando o no mejorando estos costos de producción, pues yo podré determinar qué hago en un corto, en un mediano o en largo plazo. Si finalmente, de pronto, por la producción me sale mejor comprar una máquina o de pronto me sale mejor arrendarla. O definitivamente me sale mejor comprarlo para venderlo y no producirlo. Sí, eso es, digamos, que lo que yo entro a determinar dentro del proceso de costos de producción. El costeo puede ser para productos tangibles y para servicios. Solo que para el tema de servicios es un poco más complejo determinar, digamos, que un costo como tal por unidad. Yo tengo unos costos en la prestación de servicios. Existen costos efectivamente. Pensamos que no, pero sí existen. Vamos de pronto más adelante a mirar un ejemplo qué pasa con una producción de un producto y qué pasa con la prestación de un servicio que de pronto se puede necesitar para poder establecer un costeo. ¿Qué elementos encuentro dentro del costo? De pronto más adelante